Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly. Para este video haremos el review de la AST-X84 y del escudo Spike según las armas de prestigio de la clase Commander. Muy bien, para empezar este video vamos a ver las inútiles especificaciones de la AST-X84. Como pueden ver tenemos un daño un tanto bajo, una precisión por encima de la media, alcance por debajo de la media, un alcance relativamente alto, un cargador que es bastante bueno, creo que esta barrita no le hace mucha justicia a lo que de verdad es el cargador. Y bueno, por último tenemos la movilidad, la cual es bastante buena ya que se trata de una especie como de subfusil. Y bueno, como sabemos las especificaciones de las armas son la cosa más inútil de Modern Combat 5, no nos dicen qué tal funcionan las armas, cómo se deben de jugar, etcétera, etcétera. Lo bueno es que para eso tenemos a Papu Charly, sí. Y bueno, les voy a comentar que esta arma es buena, sí me gustó, sí revienta, aunque en algunas ocasiones siento que se puede atorar un poco cuando los enemigos llevan armaduras buenas, hablamos de Señorita Prodigio, Kemono y Yoni. Y también incluso Nova Elite, por ahí de repente con Nova Elite se llega a atorar. Y bueno, sumando las armaduras buenas con el núcleo de Glotón es como de repente siento que se llega a atorar esta arma. Aún así vamos a hacer muchos insta-kill con esta arma, por lo cual la considero bastante buena. Aunque como les digo, en algunas ocasiones yo he sentido que de repente se atoran de que no matamos a los enemigos tan rápido como deberíamos. Pero bueno, a final de cuentas considero que se puede jugar bastante bien a cortas distancias, distancias medias e incluso puede funcionar bien a largas distancias. Pero obviamente jamás le vamos a ganar un francotirador que está utilizando ojo de terror o depuradora, ¿verdad? Y también quisiera añadir que es una buena arma si la juegas con silenciador. A mí en lo personal me gusta el silenciador PT-7. Y bueno, con este silenciador obviamente vamos a ganar mucha precisión, lo cual está bastante bien para sacar unos buenos headshots. Pero como saben, los silenciadores nos bajan el daño, nos bajan el alcance. Así que ya es decisión de que ustedes elijan la mejor bocacha. Ahora, enseguida quiero hacer énfasis en el enorme cargador que tiene esta arma. Tenemos 40 balas que se terminan muy lentamente. Supuestamente en las especificaciones nos dice que tenemos una cadencia muy elevada. Sí es elevada la cadencia, pero aún así este cargador va a aguantar muchísimo. Se los juro, aguanta demasiado. Aguanta bien para matar a 3 enemigos y créanme que con un poco de suerte hasta 4 enemigos podemos matar con un solo cargador. Ahora, mucha atención ya que esta arma cuenta con una pequeña habilidad que puede ser bastante importante. Y es de que al momento de disparar a largas distancias, el daño va a ser exactamente el mismo como si tuviéramos el enemigo en frente de nosotros. Lo cual está excelente y por eso les comentaba que también funciona bastante bien a largas distancias. Y bueno, enseguida tenemos el escudo Spike, el cual les voy a decir resumidamente de que es el mejor escudo de la clase Commander. No sé que intentaron con este escudo, pero simplemente tiene mejores especificaciones que los demás escudos. Tiene más resistencia contra explosivos que los demás, mayor durabilidad, más velocidad de reparación y mejor maniobrabilidad. Es básicamente como el anterior escudo de prestigio, el M15 Bull World. Pero este escudo Spike tiene mayor durabilidad, por lo cual se convierte automáticamente en el mejor escudo de la clase Commander. Y por cierto que este escudo Spike también cuenta con una habilidad. En las especificaciones del escudo, mucha atención ya que ahora sí nos sirvieron. Nos dice que el escudo viene reforzado con pinchos, es decir con picos, que van a permitir ataques más letales. Para ponérselas fácil, con un golpe de escudo de este escudo Spike podemos llegar a matar a un enemigo. Y bueno, en las pruebas que hicimos con este escudo Spike, aguantó 4 disparos del Ojo del Terror. Aguantó aproximadamente 8 disparos de la fogueadora. Soportó casi 2 cargadores del petardo. Incluso soportó un cargador entero de la trituradora, pero pongan mucha atención. Ya que si les disparan con la trituradora utilizando el modo colérico, un cargador va a ser suficiente para romperles el escudo. Y muchas gracias a RT Fabian por ayudarme a hacer estas pruebas con el escudo. Te portaste como un papu y por eso te mando saludines. Pero bueno, aquí vamos a finalizar este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su like y comentario. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y echar el chisme. Y si no conocías mi canal, suscríbete para que te enteres súper rápido cuando subimos videos nuevos. Y aquí me despido, yo soy Kiro Charly y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!